Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El delantero hondureño Klay Binsuniga está de regreso en la Liga Nacional, tras confirmarse como refuerzo de uno de los equipos más importantes en Honduras. El exlegionario de 31 años se convirtió en el nuevo fichaje del maratón, que estaban a la espera de confirmar la incorporación de un atacante más. Los verdolagas hicieron oficial su fichaje por medio de sus redes sociales, repatriando al catracho que llega procedente del faz de la primera división del Salvador. Zuniga defenderá su cuarta camisa en la Liga Nacional, tras su paso por el Real España, Deporte Sabio y la Real Sociedad. El presidente de la Olimpia Rafael Villeda, después de la gira del club por los Estados Unidos, se encuentra muy contento con lo que mostró uno de los nuevos refuerzos de los blancos, el brasileño Jan Maciel. Creo que la incorporación de Maciel ha ayudado mucho, yo creo que hasta el momento nos sentimos contentos, porque su rendimiento en el Salvador también había sido muy bueno, y razón por la cual decidimos traerlo. Así que esperamos que él continúe en ese camino, para que pueda al final de cuentas poner todo su aporte con su rendimiento, para que el equipo pueda lograr los objetivos que nos estamos trazando. El defensa de las Águilas, Denil Maldonado, sigue soñando con la posibilidad de poder jugar en el extranjero. En las semanas previas, se venía rumorando que Denil daría el salto al fútbol sudamericano. No, pues aún no se sabe de mi tema, creo que estamos ahí esperando nada más, así que nosotros estamos tranquilos, mi representante y los directivos están trabajando en ello, así que yo estoy tranquilo, esperando si sale o no la posibilidad de volver a salir. Para eso uno trabaja, para volver a salir al extranjero, así que en ese aspecto estamos tranquilos, y dejando las cosas en las manos de Dios. No, no tengo ningún nombre, como vuelvo a repetir, eso lo mandé a mi representante, creo que hay muchos equipos, así que en cualquier momento se decide, si no, pues vamos a estar tranquilos trabajando como todo. El Rambo de León fue anunciado como nuevo fichaje del Atlético Junior. El histórico jugador hondureño sumará su club número 25 en su carrera, y con su típico humor, Rambo le responde a todas las críticas que recibió luego de fichar por su nuevo club a los 42 años. No esté bien, pasará bien, ¿ok? Y nada, aquí metiéndole duro, metiéndole duro, gimnasio y entrenamiento. 42 añitos, bueno, pero solo le da sinceramente, porque físicamente como que tuviera 25, creo. O capaz menos, sinceramente. Tengo más energía que un búfalo, carajo. Mira acá. Solo somos dos en el mundo, hay un japonés y yo, y ahí no hay otro que tenga la edad de nosotros. Pasa de los 40, así de claro. Así es que, no se enojen, panzones, no se enojen. Sobre todo esos feos, que no se enojen. Porque somos guapitos y estamos bien físicamente. Uf, sabrosos, papi. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.